Lo que a mí me alienta es ver tanta gente dispuesta a escuchar y a reflexionar sobre esto y a pensar entre todos cómo tenemos que hacer para no bajar los brazos. Cómo tenemos que hacer para que esto, para que los intentos que se van a producir, que se están produciendo en muchos lugares del mundo y se seguirán produciendo, pero que a ellos les resulte cada vez más difícil sostenerse. Esto es un trabajo colectivo. Este tipo de fenómenos se reitera con características camaleónicas y a veces nos es muy difícil reconocer que estamos ante el mismo animal con diferente color. Por eso les agradezco a Mario y a Fernando el libro y forzarme a recordar. Ninguno de nosotros recuerda solo, recordamos lo que nos permiten recordar, lo que la sociedad nos permite recordar. Nuestro recuerdo siempre es social. Y el hecho de que Mario pudo hablar, es decir, por supuesto él venía hablando, durante 30 años estuvo hablando, pero el hecho de que pudiera hablar de otra forma, yo creo que ahora habla de otra forma con una reflexión, un nivel de reflexión mayor que posiblemente jamás tuvo, cómo pudo hablar conmigo, yo pude hablar con él. Eso es un producto de que hayamos llegado a donde estamos ahora. Juicios, memoria, organizaciones de derechos humanos que son centrales en la vida del país. El libro de Vilani realmente es algo que conmueve. Es, como lo dije en el prólogo hace un rato, es resultado de una situación absurda. Quizá un día con Mario nos hubiésemos encontrado en posiciones antagónicas. Y de repente un terremoto nos hizo juntar abajo una mesa. Un terremoto que fue el terrorismo de Estado, un terremoto que demolió todos los valores.